50, bot 1 de vida, 1 de vida Te pegue maciza Se curó 1 de vida, no es seguro Wey, me va a matar Te va a matar Viejo Todo es parte del plan viejo Ay no Perra vida Es el 1 de 1 mas afecto que hay en mi vida Espérate Cuidado wey Estoy nervioso wey Estoy nervioso Estoy nervioso Ehhhh Uy 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 Uy